Está centrado en dos planes estratégicos, el de salud mental y adicciones 2022-2024, que tiene como objetivo prioritario la atención a las personas con problemas de salud mental graves y a las poblaciones especialmente vulnerables, concretamente a niños y adolescentes. Conlleva una memoria presupuestaria ambiciosa de más de 43 millones de euros y la contratación de 370 profesionales de todas las categorías, psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermedades especialistas, terapeutas profesionales, trabajadores sociales. Tiene como objetivo mejorar esta atención, hacer una detección y atención temprana y para nosotros es primordial además llegar desde la atención a la promoción y prevención de la salud. En este sentido va acompañado de un plan específico de prevención de suicidio. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con la tasa de suicidio más baja de España, está por debajo de la media nacional e internacional y tiene este plan de prevención de suicidio, tiene un abordaje multisectorial en el que están presentes todas las consejerías y en el que pretendemos dar una respuesta cohesionada y multinivel para reducir la tasa de suicidio que tenemos en este momento, pues aunque como le digo es la tasa más baja de España, mientras haya solo un suicidio prevenible y evitable no habremos terminado nuestra tarea. Yo creo que es clave y además creo que lo es porque en salud mental el profesional es la tecnología punta, es el instrumento terapéutico, es quien puede marcar la diferencia, son en definitiva las personas, las que cuidan a las personas y es muy importante contar con profesionales suficientes y además perfectamente capacitados. Por ello la Universidad es quien desde el principio marca las diferencias, quien provee de esta formación específica y completa y quien puede dar a la sociedad todo el capital humano bien formado que la sociedad en este momento requiere en materia de atención a la salud mental y de prevención y promoción del bienestar emocional. Gracias por ver el video.